Lectura de los hechos de los apóstoles Vinieron de Antioquía y de Iconio algunos judíos que lograron convencer a la multitud. Entonces apedrearon a Pablo y creyéndolo muerto lo arrastraron fuera de la ciudad. Pero él se levantó y rodeado de sus discípulos regresó a la ciudad. Al día siguiente partió con Bernabé rumbo a Derbe. Después de haber evangelizado esta ciudad y haber hecho numerosos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía de Episidia. Confortaron a los discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad establecieron presbíteros y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en el que habían creído. Atravesaron Episidia y llegaron a Panfilia. Luego anunciaron la palabra en Perge y decidieron ir a Atalía. Allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para realizar la misión que acababan de cumplir. A su llegada convocaron a los miembros de la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los paganos. Después permanecieron largo tiempo con los discípulos. Palabra de Dios Salmo 144 Que tus amigos, Señor, manifiesten la gloria de tu reino. Que tus amigos, Señor, manifiesten la gloria de tu reino. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Que tus amigos, Señor, manifiesten la gloria de tu reino. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. Que tus amigos, Señor, manifiesten la gloria de tu reino. Mi boca proclamará la alabanza del Señor. Que todos los vivientes bendigan su santo nombre desde ahora y para siempre. Que tus amigos, Señor, manifiesten la gloria de tu reino. Lectura Del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. No se inquieten ni teman. Me han oído decir Me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda Para que cuando se cumpla Ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes Porque está por llegar el príncipe de este mundo. Él nada puede hacer contra mí Pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre Y obro como Él me ha ordenado. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bendito sea el Señor en este nuevo día Queridos hermanos, martes 9 de mayo Avanzamos en el mes mariano Avanzamos en el mes de mayo Y tenemos grandes bendiciones en este mes Porque no solamente celebramos a nuestra Santísima Madre La Virgen María Sino que también viene la gran celebración El nacimiento de la Iglesia Pentecostés Celebramos mucho en este día María como Madre de la Iglesia Pentecostés El nacimiento de la Iglesia La venida del Espíritu Santo Como el que lleva a inicio El que da inicio El que da la pauta para que se levante La Iglesia en nombre de Jesucristo Tenemos mucho que festejar en este mes de mayo Y mientras festejamos Vamos enamorándonos de la palabra Vamos endulzando nuestra vida Nuestra razón Nuestra mente Nuestro corazón Nuestra voluntad Nuestra memoria Y todo lo que somos Vamos endulzándolo con la palabra De esto se trata La palabra se trata de eso De descubrir a Cristo En todo lo que Él Ha inspirado En la historia de salvación De como Él inspira Y seguirá inspirando Y la forma en que lo ha hecho Y lo seguirá haciendo Pero muchos se equivocan En ver El camino de la fe El plan de salvación Como un camino en el cual Todo tiene que ir según Lo que tú quieres A veces el plan de salvación Queremos trazarlo nosotros Y no queremos dejar A Dios Que sea El dueño El que dirige El constructor El que diseña Este camino De salvación Queremos ser nosotros Por eso es que Mientras todo va bien A nuestro gusto Mientras las cosas salen bien Como queremos Bendito sea el Señor Bendito sea Dios Yo soy un creyente Yo creo al 100% Pero cuando las cosas No salen bien Dios se olvidó de mí ¿Qué pasó? Dios No que eras El todopoderoso No que eras Mi Señor No te entregué Mi vida ¿Acaso todos los esfuerzos Que hice Fueron en vano? Y dejamos A Dios En el diseño De nuestro camino De salvación A un lado Porque quisimos Diseñarlo a nuestra manera Queridos hermanos Hay algo que nosotros Debemos entender Muy bien Cuando Los caminos Sean duros Dios es más sabio Que nosotros Dios Es Muchísimas veces Infinitamente Más sabio Que nosotros Así que No podemos Nosotros Solamente Cuando estamos Bien Cuando las cosas Salen a nuestro gusto Decir bendito Sea el Señor Pero cuando las cosas Van mal Comenzar a darle La espalda Al Señor No Es muy injusto Por eso es que En la primera lectura Encontramos a este Pablo Y Bernabé Que Hoy Hoy Todo comienza mal Mire Este es precioso Usted lo escuchó Vinieron de Antioquía Y de Iconio Algunos judíos Que lograron convencer A la multitud Entonces apedrearon A Pablo Y creyendo Lo muerto Lo arrastraron Fuera de la ciudad Comienza Todo Mal Le salió Todo Mal Hasta el punto Que casi los mata Mira hasta ese punto Llegó La situación Todo Salió mal No salió Como hubieran querido Y eso es lo hermoso El camino Del creyente Lo traza a Dios No lo trazamos Nosotros No es a nuestro gusto No es a nuestro sabor No es a nuestro placer Es a la voluntad De Dios Y mire lo que dice Casi Lo mata Lo creyeron muerto Y lo echaron Fuera de la ciudad Pablo no se levantó Y comenzó a decir En que Dios creo En vano fue mi conversión No Siguió haciendo Lo que Dios Le mandó a hacer Siguió haciendo La misión Que Dios Puso En su vida Él no Se quedó Atascado En un momento Duro En un momento De conflicto En su vida No Él siguió Él siguió El plan De salvación Él siguió El plan Que Dios Trazó Para él Él lo siguió Y lo siguió Aunque las cosas No fueron Como hubieran querido Y fue a predicar A tantos lugares Solo que después De este sufrimiento Después De este dolor Después de esta tragedia Que él pasa De este momento Insidioso Que él vive De quedar Casi muerto Se abrieron Las gracias Se abrieron Las bendiciones Comenzaron A suceder Grandes signos Y la gente Se convertía Y las comunidades Se fortalecían Y crecían Por eso es que Cuando vuelve a Antioquía Viene diciendo Tengo mucho Que contarle Imagínese Si en la primer misión Pablo hubiera dicho Ya no creo en Dios Dios me abandonó Dios se olvidó De nosotros Imagínese No hubiera llegado A contar Todas las grandezas Que contó Después En las demás Comunidades El camino No es fácil Queridos hermanos El camino No tiene que ser fácil Pero ya sea Que las cosas Vayan bien O vayan mal Bendito sea el Señor Yo sigo el plan De salvación Ya sea que las cosas Resulten como yo quiero O no resulten Bendito sea el Señor Yo sigo el plan De Dios No sigo mis planes Porque Dios es más sabio De lo que somos nosotros Dios es más sabio De lo que yo Puedo entender De esta vida Amén 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 Quiero invitarte A que juntos Podamos orar Juntos podamos Clamar Aquel Que ha trazado Un plan Un plan Perfecto Aquel Que ha dibujado Y diseñado Un plan Perfecto Por el cual Nuestra vida Se perfecciona No es un plan No es un plan perfecto En el cual Ya la vida Es perfecta No La vida Se perfecciona En el plan Perfecto De Dios Y es ahí Donde nuestra fe Crece Es ahí Donde nuestras Esperanzas Crecen Es ahí También Nuestra caridad Nuestro amor Crece Porque aprendemos A confiar En el Solo en el Y vivimos Por el Y para el Bendito sea el Señor Bendito Dios Quiero abrazarme De ti Cuando el mundo Más quiere arrancarme De ti Con los golpes Que recibo El mundo Me estira Me quiere arrancar Pero yo me agarro Más de ti Señor Y aunque duela No me suelto Y aunque me desgarre Las manos Los pies Los brazos Por abrazarme De ti No me voy a soltar Porque solamente En ti Está la paz Que mi alma Necesita Para esta vida No importa Las tribulaciones No importa Las guerras No importan Los odios No importa La desesperación Yo me abrazo De ti Y no me suelto No importa La enfermedad No importa La crueldad La humillación No importa Que hayan hecho Todo En contra Mía No importa Que se hayan levantado Todos En contra Mía Yo hago Tu voluntad Señor Y Salvador Y mientras Hago Tu voluntad Me dejo Perfeccionar En tu plan Perfecto Me dejo Perfeccionar Me dejo Pulir En tu plan Perfecto Para ser Imagen Y semejanza Del Padre Para ser De la talla De Cristo Para ser Otro Cristo Sin importar Lo que tenga Que luchar Y así Después de las luchas Vendrán las victorias Así de las grandes batallas Vendrán las grandes victorias Y podremos contar en nuestra vida Los gozos de la victoria Que solo pudimos conseguir En el plan perfecto de Dios Yo solo puedo contar Las grandezas de Dios Cuando me dedico A seguir El plan Perfecto De Dios Es ahí Donde descubro Mi milagro Mi sanidad Mi libertad Porque me dejé perfeccionar En cuerpo Y en alma Mi fe Está agarrada Al único Que puede salvarme Amén 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 Bendito sea el Señor Queridos hermanos Recordarles Que ya estamos cerca De esta gran fiesta De Pentecostés Estamos preparando Para Pentecostés Comparta Cada uno De estos videos Comparta la oración Recuerde que está El video completo Y está también Solo la oración Para que usted pueda Compartirlo A las personas Que están oprimidas A las personas Que están sin esperanza A las personas Que están enfermas Puedan recibir Esta oración Que sana Y esta oración Que libera Lo invito a compartir Y le agradezco A todas las personas Que ayudan al canal Bendigo sus vidas Y clamo La promesa Del ciento por uno Para su vida Ya saben Que la forma De ayudar Al canal En Bolivia Pueden hacerlo Por algún tipo De medio Contactándose El número Y si están En otro país Pueden hacerlo Por Paypal O por Zell A Rafael Guzmán Gabriel Arroba Yahoo Punto Es Rafael Guzmán Gabriel Arroba Yahoo Punto Es Ahí pueden hacer Por Zell O por Paypal Para ayudar Al canal O también En el canal Hay una pestaña Que dice Unirse Y hay cuatro formas De unirse Esto es con Tarjeta de crédito Semilla 1 Semilla 2 Semilla 3 Semilla 4 Esas son las formas A los que quieran hacerlo Les agradezco Y sé que el Señor Les va a devolver El ciento por uno Dios los bendiga Y recuerde Ya viene Pentecostés Prepara tu corazón Para la venida El Espíritu Santo Alma de Cristo Santificame Cuargo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Esplivame Agua de costado De Cristo Lávame Pasión de Cristo Confortame Oh mi buen Jesús Óyeme Dentro de tus labas Escóndeme No permitas Que en la parte de ti El maldito del enemigo Defiéndeme Que a la hora de mi muerte Echámame Y mándame a ti Para que tus santos Calamen Con los chilos De los hilos Amén El maldito del enemigo 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 El maldito del enemigo